Esta tarde, trabajadores del PRD de la Cámara de Diputados retuvo y agredió a dos camarógrafos y a un fotógrafo por 45 minutos cuando reporteaban de la mudanza de los diputados que dejarán el cargo. Los dos camarógrafos y el fotógrafo se identificaron como representantes de sus respectivos medios de comunicación, pero la coordinadora administrativa de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados organizó a un grupo de trabajadores quienes rodearon, amedrentaron y retuvieron a los compañeros. De acuerdo con los reporteros, se pidió apoyo a la Policía Federal acusando a los periodistas de ingresar a un edificio federal sin permiso. Los retenidos son, el Cartrejo Mendoza, de Azteca Noticias, Gabriel Ávila Mansilla, de Televisa y, el fotógrafo del periódico Excelsior, Mateo Reyes Arellano.